Buenas tardes, mi nombre es Valentina Gómez-Bergara, estoy realizando una movilidad académica en el periodo 2019-D. Estudio en la Universidad Santo Tomás, seccional, en Colombia. Estoy realizando un intercambio en la Universidad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, país México. Los invito a que realicen un intercambio, va a ser la mejor experiencia que van a tener en sus vidas. Guadalajara es una ciudad fantástica. Los invito a todos los que puedan ver este video, que realicen un intercambio, ya que va a ser una experiencia enriquecedora. Tanto para sus futuros, como para ustedes, culturalmente y personalmente, ya que los va a cambiar de una manera muy grande. Los invito a que vean este video y también que realicen un intercambio, que va a ser la mejor experiencia que van a poder realizar. Chao. ¡Aporra una cuesta! ¡Y me chingo este tejido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!